Por peso argentino, ¿cuántos bolivianos me dan? Peso argentino de 10.000 pesos, 145.5 ¿Está grabando el copia? No, no, está pagado Hay aquel gordito ¿El gordito? Sí No te acerques mucho porque es medio maricón ¿En serio? Vamos a probar ese picanchi solo Vamos a darle al picanchi a ver qué onda Pues en un momento, empiezas a agarrar este... Foto de chamas? Sí Nooo Pero esas son botas Sí, son botas Mira eso No, no se puede grabar amigo Acabo de comprar este sombrerito Columbia 1500 pesos Ará Está todo barato acá Te enseña, te pilla, lo que quieras Hola queridos amigos de YouTube En esta oportunidad Encuentro Jujuy en la Quiaca A punto de cruzar Hacia nuestro pueblo hermano de Bolivia Ya está la frontera El paso legal Donde vamos a hacer papeles Para poder cruzar Hacia Bolivia No es la única opción También se puede pasar Ilegalmente Que es algo normal acá O sea Es ilegal Pero es normal Que es allá Allá donde están esas construcciones Abajo Hay un río Se cruza ese río Y del otro lado Ya estás en Bolivia Impresionante Estamos entrando Al estado plurinacional De Bolivia Que lindo Volver a este país hermoso Este Es el río Que separan Las dos naciones Ahí dice Argentina Y una vez que Cruzamos Este límite Que marca este cartel Vamos a estar Vamos a estar En el estado plurinacional De Bolivia Que feliz que estoy ahí Con los años Como me pesa esto O sea Estoy feliz Pero me pesa un poco La mochila Así que voy a descansar Un poco ahora Voy a esperar a Germán Que está haciendo los papeles todavía Y nada Estamos en Bolivia señores Y señoritas Me comentó La chica De Migraciones Que por este cruce Llegan a pasar En temporada alta Que estábamos en temporada alta Vacaciones de invierno Entre 400 y 500 personas Y los días normales Donde no hay temporada alta Donde no nos Fin de semana largo Ni nada de esos Cruzan entre 40 y 50 personas Otra de las cosas Que le pregunté a la chica Que estaba en Migraciones Era donde cambiar plata Bueno, nosotros No tenemos pesos bolivianos Necesitamos cambiar Ah, ustedes Digo, ya dos que me reconocen demasiado A mí me llama mucho la atención Que vos me hayas visto en YouTube Sí, me había hecho un video Y entré Y me gustó tu contenido Así que Te empezaste ahí ¿Sabés cómo me llamo? No, no vi el cosa Pero me gustó el cantenido Y que salí nomás Mirá, o sea Me tenés de cara Soy Fede Ochoa Fede Ochoa es mi nombre Suscribite Pasazo Otario Hola Hola ¿Para cambiar? Al lado Hola ¿Cómo están? Estoy bien ¿Cuánto está el peso argentino? El peso está 1.45 y medio 1.45 y medio Y medio ¿Dólar? ¿A boliviano? Todo boliviano Sí, sí 7.45 está Lo puedo anotar Lo puedo anotar Porque si no me lo voy a olvidar Y... Entonces Peso argentino Por peso argentino ¿Cuántos bolivianos me dan? Peso argentino De 10.000 pesos 145.50 ¿Está grabando? No No, no, está apagada Bueno, ahí estamos Un tacho Yendo para la terminal Ya cambiamos Cambiamos un poco de moneda Tenemos bolivianos Y... Nada Estamos yendo Acá está la La plaza De Villazón Muy conocida Y... Por allá Allá está la vieja terminal Antes los micros salían todos de ahí Ahora hay una terminal nueva Por suerte Así que vamos a ir a la terminal nueva Compró los pasajes a La Paz Esta es la terminal de Villazón La nueva La nueva La que... Por acá salen los micros A La Paz Y acá Van a ver el show de los que cantan Empieza el show Empieza el show Acá empiezan a cantar todos Sí Allá Nosotros vamos a viajar con... Espreso Tupizo Casi... Casi 100% seguro Mucho amor a La Paz Saludos Hola A La Paz No, La Paz Es por La Paz Es ahí al frente Entonces se torna así Ah bueno, pero es Espreso Tupiza Aquí el gordito ¿El gordito? Sí No te acerques mucho Porque es medio maricón ¿En serio? Debe de... Mira, mira, mira Estás parada, mira Loca A La Paz A La Paz A La Paz, sí ¿Qué horario tenés? Para las 7 te llevo un suit cam ¿Para las 7? ¿Sí? Y es el mejor que tenés, ¿no? El mejor que tú Mejorcito, mejorcito ¿Puedes pasar? Alí La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Qué ves estos dos? Me quedan... Los únicos dos puntos que me quedan ¿Dos o no? Adelante El medio sería Primera, segunda, tercera fila Y bueno, si no nos queda opción Y bajaremos en eso Porque otros no hay, ¿no? Otro no Es la mejor... Mejor cavidad de bus Es el bus que tiene tele individual en cada 7 Y el más seguro también El más seguro La cultura de Bolivia La verdad que sí La verdad que sí ¿Vos la tenés que vender? Claro Bueno, dale ¿Cuánto está eso? Cada uno te sale 250 bolivianos 250 bolivianos Porque es el premium Bueno ¿Te doy? Te hago una pregunta No Te tengo que pagar sí o sí con bolivianos, ¿no? Sí ¿Aceptás otra cosa? No Si no tiene, no sé El chico de allá cambia Cambia y... ¿Hace buen cambio? Claro Sí Pues ya cambiamos, pero... No sé No sé Ahora vemos Vamos ahora te vamos... Te vamos a... ¿Estos dos? Sí, esos... Ya los reservamos Vamos a hacer los últimos dos, ¿no? Sí Reservámelos Reservámelos ya ¿Dónde estás? No me acuerdo, ¿eh? Nada Como deservado lo haces, ¿no? Los billetes Sí De 50 De 50 De 200 Ahí está Lo mío Y este es uno más... parece una versión más nueva, ¿no? ¿Qué piñón? Sí Se puso más lindo acá Así que bueno, ya saben Puchabamba, pochabamba, la pala pasa rura, ¿eh? ¿Cómo es esa tradición de guitarra? Es increíble, ¿viste? En todas las terminales, es así Linda la terminal nueva, ¿eh? No la conocía El tango, como verán, se escucha en todos los lugares del mundo Conseguimos pasaje en breve A las 7 de la tarde, ¿qué hora es? Las 2 Ya tenemos tiempo para comer Relajarnos un rato 14 de 19 de 5 horas Y ya estamos partiendo hacia la ciudad de La Paz Para llegar a Copacabana Mañana, cerca de las 4, 5 de la tarde Con suerte, creo que antes Así que vamos, 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 vamos Los pibes están fiestas Vamos a entrar al Mercado Abasto No, Mercado Abasto 2 de Mayo Sí, 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 sí Mercado Abasto Lo había leído bien Zapatillas americanas Zaproveche Variedad de modelos Zapatillas 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 Americanas las zapatillas Ojo, ¿eh? Todo tipo de dulces, chucherías ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Ah, acá podríamos comprar la coca, boludo Comprar la coca Sí ¿Qué va a llevar? Hola Hola ¿Hoja de coca tiene? ¿Para coquear? Sí, para coquear Es los coca, los cocanis ¿Dónde? ¿Afuera? ¿Afuera? Ajá, sales por esta puerta Todo coca ahí Machucado No, es solo para coquear por si nos hacen mal la altura ¿De él también? De Argentina De Buenos Aires ¿Ah, sí? ¿No son? Sí, sí, sí La altura Claro, no la queremos pasar mal Es el tema ¿Feto? Sí, fetos ¿Feto de llama? Sí ¡ No! ¡Feto de llama! ¿Pero esas son postas? Sí, son postas Mira eso Miren No, no se puede grabar amig Bueno, visto, disculpad, no lo sabía acá pasa mucho de que la gente se enoja porque la graben yo los entiendo que no les guste pero bueno se pide disculpas y uno sigue su camino tampoco uno está delinquiendo ni haciendo nada malo realmente estaba queriendo mostrar esta cultura tan rica corta buscando las hojitas de coca a ver acá hola cómo está hojita de coca tiene para copiar cuánto está y nosotros no una bolsita para tener por si nos llegamos a agarrar mal de altura o algo así yo 55 bueno es normal que le da a los extranjeros el mal de altura nos recomendaron que compremos porque se la puede pasar muy mal no también con el mate yo tengo ahí el mate tomamos mate viste yerva yerva mate tan fresquita lindas coca buena 5 muchas gracias doña que está muy bien señor vamos a comer de comida sí conseguimos un lugar re piola acá esperemos que no sirvan un platito de comida porque tenemos mucha hambre lo que pasa es que ya pasó el horario de comer bueno conseguimos un lugar para comer es hermano pollo compramos esta gaseosa de quinoto quinoto dijo dijo la chica quinoto 10 bolivianos 10 bolivianos 10 bolivianos el menú que viene una presa grande de pollo con todos los acompañamientos 20 bolivianos hay uno que vale un poquito más barato pero la presa de pollo más chiquita con 5 bolivianos che estoy un poco este pelo no está para nada bien que crema vamos a probarla 20 de quinoto coca cola es tipo una pepsi un gas suave rico y no tan dulce claro pero está rica está muy rica muy buena muy buena la salvieti de quinotos bueno con esto nos estamos castigando yo me pedí lechuguita lechuguita esta es la versión esta es la versión miren German lo quieren mas o le sirvieron mas papita el German lo quieren mas o le sirvieron mas papita el German lo sirvi claro este le pasó un billete por abajo este le pasó un billete por abajo es así bueno lo que noto a diferencia de hace 10 años que estuve por acá es que en este momento está como todo en crecimiento este lugar y aparentemente en un crecimiento constante como que ya están los ladrillos bueno el señor está echándose un billo porque bueno acá hay que hay que rebuscársela te cobran el baño loco como puede ser como puede ser como puede ser que injusta es la vida entonces mil pesos señor mil pesos el polarcito si bueno un bolsito de pan cinco bolivianitos seguimos pasando la data la nueva terminal de Villazón linda ese es el nuestro mirá nuestro micro tu pisa tu pisa el super premium suite cama es el nuestro mira estimo bien eh voy a ver pues no linda el 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 que